Muy buenas a todos chicos y chicas y bienvenidos de nuevo al canal Soy Kester95 y bienvenido a Patti Krap Se me da bien inglés Vale, me gusta más este Pongamos una gorrita así Unos zapatillos así Player Que es Kester95 Ok ¿Qué es esto? Y bueno chicos, estamos en la ciudad Este juego es duro Cuidado chicos, que guapada Me lo he descargado y voy a subir un poquito Tienen móviles En una vida real chaval Este es flipante te lo juro A ver, vamos por aquí a ver Mira como sube la escalera Que animación chaval Que guapo, te lo juro Me está emocionando Es malo robar ¡Adiós mamones! ¡Yupi! 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 ¡Jejeje! ¿Qué está pasando aquí chaval? Me quedo atrapado Me quedo atrapado Vale, a correr Mira como corremos Papi Somos flagi Supuestamente Vamos a ver lo que tenemos Tenemos casita Vamos a ver nuestra casita Tenemos A ver La casita está bien Madre mía Madre mía Mira que bonita Pero no me puedo crean La mía Sería la mía más bonita Que la vuestra Hijo de Cabrones Está muy guapa la casa Pero no sé si se puede comprar No sé cómo va chavales ¡Muy guapa! A ver si se puede sentar Vale, ahí podemos mover el mueble Y vale Vale, tenemos más cosas Cubitos Pero si me puedo crear En mi casa chaval Y no tengo que pagar impuestos En mi casa ¡Olé! ¡Babito! Ahí va por ejemplo ¡Nooo! ¡Te puso la pistola! ¡Olé! Estamos probando todo Tenemos móvil chaval ¡Olé! Si queréis más Suscribiros Dale a like Comentar Y Chicos Una fotito ahí Todo flama Había Y yo voy a Aquí Mira que guapo Mira que de recuerdo Papito De recuerdo Y tenemos contactos Que no me la suda Vale Chicos Seguimos Y bueno Vamos a coger el alma Y a disparar ¡Yupi! ¡Yupi! Y se pone a llover ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Qué hermoso! Creo que sí Que sí que no nos ha conheced Abré